Y miren esto, tremendo susto pasó el conductor de un camión cuando esta madrugada una gigantesca roca cayó sobre el vehículo pesado en el Expreso 52 de Salinas a Calle. Esto provocó un brutal tapón durante toda la mañana. Aixa Vázquez tiene las imágenes. Aplastada, así quedó una de las plataformas que transportaba el camión que era conducido por Efraín Rodríguez por el Expreso Luisa Ferrer de Salinas a Calle. Los conductores que pasaban por el lugar quedaban perplejos al observar la piedra que cayó de la montaña a muy poca distancia de la cabina donde estaba el chofer de la compañía West Environmental Technologies que se salió de la carretera impactando la montaña en el kilómetro 48. Aparentemente el conductor se quedó dormido. Si se ven las huellas ahí que hubo una frenada pero le impactó como quiera la piedra. Otro contenedor que remolcaba quedó volcado en la vía. Rodríguez, quien resultó con contusiones leves, lleva más de una década laburando para la empresa dedicada al recogido y disposición de desperdicios no peligrosos. El hombre, residente en Ponce, se dirigía a una farmacéutica en Barceloneta. Este es el primer accidente de esta índole en el que se ve involucrado él y la empresa. Descartamos la velocidad porque estos camiones ya están regulados su motor para determinar qué velocidad van. Por lo tanto, se ha descartado eso y los contenedores venían vacíos. El accidente provocó un derrame de diésel. El tránsito estuvo limitado a un carril entre las 5 y 30 y las 11 de la mañana. Está cerrado este nivel. Está cerrado, está cerrado. Ahí lo está viendo. Un material similar a lo que recubre otros segmentos de la misma montaña por donde transitan diariamente decenas de miles de conductores. Ahí, Sabas, que es un oficina. Es una situación con la que tienen que trabajar ahora. Afortunadamente, en este caso, el conductor del camión resultó con heridas leves y está bien. ¿Sabes qué? En el pasado, eso había pasado también por el Expreso de Diego y por otras áreas del Expreso. Y en un momento dado se pusieron unas telas metálicas para, en caso de que algún desprendimiento, pudiera ser detenido por esa tela. Estaremos pendientes.